Yo no debería estar ni vivo, ¿me entiendes? Entonces estoy agradecido por tener la oportunidad. Jorge Salinas está demasiado demacrado, tiene una extraña enfermedad, preocupa su estado físico, está irreconocible. El 99% malo, entonces soy una persona bendecida. ¿Qué sucede con Jorge Salinas? La salud de Jorge Salinas está comprometida. Sus fans se han alertado luego de verlo en un estado tan frágil durante el cumpleaños de Elizabeth Álvarez. Jorge Salinas, uno de los actores más famosos y queridos por el público mexicano, sorprendió a sus fans luego de aparecer en redes sociales mostrando un estado físico deteriorado que fue muy comentado por sus fans y seguidoras. De inmediato, todo el mundo comenzó a preguntarse, ¿qué le pasó? ¿Está en riesgo su salud? Aquí te decimos lo sucedido. Jorge Salinas se volvió muy querido por el público mexicano luego de interpretar a Oscar Reyes en Fuego en la Sangre, una de las telenovelas más exitosas de Televisa de la primera década de los 2000. Sin embargo, tras más de dos décadas desde sus notables logros, muchos comienzan a preocuparse por su salud y por su bienestar físico. Todo se debe a que recientemente Jorge Salinas celebró a lo grande el cumpleaños número 46 de su amada esposa, y donde la actriz compartió varias imágenes de su fiesta temática de Barbie a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. Ella lució espectacular vistiendo un vestido rosa y un peinado digno de la muñeca de Mattel. En la celebración, Jorge Salinas estuvo vistiendo un atuendo que simulaba a Ken, novio de Barbie, y juntos protagonizaron una imagen que inundó las redes sociales. No obstante, lo que causó tanto revuelo en las fotografías fue el estado actual del actor, que alarmó a las seguidoras del mismo, quienes comentaron que lucía visiblemente acabado. Esto generó preocupación entre algunos seguidores del actor de 55 años de edad. El protagonista de telenovelas como Las vías del amor parece estar un poco más delgado, y los comentarios incluso sugieren que luce demasiado flaco. Muchas personas intentaron atribuirle toda la responsabilidad de este nuevo aspecto a Elizabeth Álvarez. Por supuesto, el actor cuenta con una gran cantidad de fanáticos que salieron en apoyo de Elizabeth, afirmando que él se veía normal y que forman una familia muy hermosa, luciendo muy atractivos juntos. Entre los comentarios de la publicación de Elizabeth Álvarez, sus seguidoras expresaron, hija, te acabaste a ese hombre. Estaba tan guapo antes. Sin embargo, otro comentario señalaron a la nutrióloga con la que se vio a Jorge Salinas intercambiando besos hace algunos meses como la responsable de este cambio. Hasta el momento, Jorge Salinas no ha comentado nada al respecto. Parece que estos escándalos no impidieron que ambos compartieran un fin de semana agradable para celebrar el cumpleaños de la actriz. Aunque no ha habido ninguna declaración oficial que indique una separación, la especulación sobre su situación marital sigue siendo tema de conversación. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.